Esta revolución contra la narco-clepto-genutocracia, gobierno para viejos ladrones narcotraficantes, es similar al mayo francés, a fin de hacer realidad aquello que dice la Biblia, el señor derriba a los poderosos y eleva a los humildes, Lucas capítulo 1 versículo 52 y el señor derriba a los poderosos y el señor derriba a los poderosos y el señor derriba a los